En este video gente, les voy a estar comentando todo lo nuevo que se viene en Minecraft en 2022, así que vamos a comenzar. Lo primero que les quiero comentar es el bioma Deep Dark. El bioma Deep Dark se encontrará específicamente en la capa 0. Es el hogar de los bloques Skulk y el Warden. Puede tener la cueva de estructura llamada Warden's Cabin. Se reveló que Deep Dark tendrá muchos cofres botín. No se sabe mucho sobre Deep Dark, excepto que una turba ciega y aterradora, conocida como Warden, aparecerá allí. Y como podemos ver en este video, se puede ver como unas ciudades en esta cueva. Vemos como unas estructuras. Miren, hay velas. Esto es lo nuevo que se anunció en Minecraft Live 2021. Y también tenemos nuevo bioma de Warden, se llama. Y les voy a mostrar el video que mostró Minecraft y van a ver lo aterrador que es este video, van a ver. Ahí estamos viendo el bioma. Y miren, se pone todo oscuro. Ahí aparece el Warden. Miren lo miedo que da ahora esto. Se puede escuchar unos latidos de corazón también. Y miren el daño que saca. El daño que saca es impresionante. Estaba Full Netherite y de dos golpes lo mató. Después, otra cosa que van a mejorar en Minecraft, van a ser los pantanos. Les dejo una imagen por ahí que pusieron los de Minecraft. Y también les voy a leer lo que pusieron. Pusieron. Húmedo, húmedo y lugubre. Estamos hablando de pantanos, no de nuestros anfitriones. Tenemos algunas mejoras planeadas para el pantano, para este bioma. Pero alguien más podría decirle a las brujas que no nos apetece una poción en la cara. Eso es lo que puso Minecraft con esta imagen. Después, otra cosa nueva que van a añadir. Ojo con esto porque esto está bueno. Van a añadir cofres en los barcos. Miren, les voy a mostrar este video. Y les voy a leer lo que dijeron los de Minecraft. Coge a tu mejor amigo un mapa del tesoro y tu viejo barco de confianza. ¿Pero qué es esto? Ahora, ese barco viejo y confiable puede tener un cofre nuevo. Y confiable para llevar todo el botín a todas esas aventuras. Esto para mí está bueno. Es un cambio. Vienen en cada barquito, entra una sola persona. Porque atrás está el cofre. Así que bueno, ahí lo tenemos. Ahí tenemos un cambio que está bastante bien. En este video de por acá, Minecraft está presentando los nuevos árboles. Estos van a ser los árboles con más raíces. Y se van a llamar los manglares. Ahí estamos viendo el video. Estos árboles van a poder crecer en el agua, gente. Y también tenemos un nuevo bioma para estos árboles. Y este nuevo bioma se llama mangrove swamp. Que en español significa manglar. O sea que vamos a tener este nuevo bioma para estos nuevos árboles. Y se ve bastante bien. Después tenemos un nuevo bloque, gente. Y este nuevo bloque va a ser el bloque de barro. El bloque de barro se va a poder conseguir poniéndole, como vemos en este video, agua a un bloque de tierra. Si le ponemos agua a un bloque de tierra ya conseguimos el bloque de barro. Y bueno, el bloque de barro también va a tener otros usos. Si lo dejas secar vas a poder hacer arcilla. O si le agregas arena y trigo a la mezcla vas a poder hacer este bloque que se llama ladrillo de arcilla. Como estamos viendo por acá en el video. Otro cambio más que van a agregar en 2022. Las ranas, gente. Sí, sí, sí. Van a agregar las ranas en el bioma de pantano. Ahora en los pantanos vamos a poder encontrarlas. Y creo que en cada bioma puede variar el color de la rana. Y por último, lo último que tenemos en todos estos nuevos cambios son los renacuajos. Sí, como estamos viendo por acá en este video. Podemos ver ahí los renacuajos nadando. Se puede ver que están en el bioma de pantano también. Así que nada, épico, épico. Bueno, vamos a ver el último videito que nos compartió Minecraft. Podemos ver acá Caves and Cliffs Part 2. Y nos dice que se puede venir este año. Esto es lo de las cuevas. Dice Coming Later This Year. Significa que se viene este año. Así que épico. Bueno, después vamos a hacer un resumen ahí más o menos de todo. Podemos ver que acá dice The Wild Update Coming 2022. Lo que estuvimos viendo por ahí. Mangrove Swamp, que es el nuevo bioma. Va a hacer un repaso de todo. Bueno, ahí podemos ver las ranas. Bueno, ahí podemos ver Mood Blocks, que sería el bloque de barro. Se va a ver así de color gris. Ahí vemos los ladrillos de arcilla. Bueno, acá vemos la Deep Dark, que estuvimos hablando al principio del video. Son como estas ciudades oscuras que están ahí en las cuevas. Tenemos un nuevo bloque. New Skulk Block. Nuevo bloque así de Skulk. Tenemos los barcos con cofre. Y bueno, eso fue todo. Eso fue todo ahí lo que estuvieron mostrando en el directo de Minecraft Live. Y bueno, yo me despido por acá. Espero les haya servido. Espero les haya informado por si no sabían algo. Y nos vemos en el siguiente video.